Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana navidad Las estrellas en el cielo, tienen nuevo resplandor Los ojitos del Dios niño, les han dado su fulgor Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana navidad Las campanas de los calles, tienen más dulces sonar Es que cantan al Dios mío, y a su madre virginal Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana navidad Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana navidad Las estrellas en el cielo, tienen nuevo resplandor Los ojitos del Dios niño, les han dado su fulgor Esta noche es noche buena, y mañana navidad Las campanas de los calles, tienen más dulces sonar Es que cantan al Dios mío, y a su madre virginal Esta noche es noche buena, y mañana navidad Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana navidad La noche es noche buena, y mañana navidad CC por Antarctica Films Argentina